En el vídeo anterior hablamos de la máxima tensión que se está viviendo en Oriente Medio al esperar pues la respuesta militar por parte de Irán contra Israel por el asesinato del líder del grupo Amas en territorio persa por parte de las tropas de Israel. Pues bien está amaneciendo a la hora que estamos grabando el vídeo está amaneciendo en Israel aparentemente una noche tensa pero con calma pero han salido noticias en las últimas horas por ejemplo la advertencia que ha dejado el ministro de defensa de Israel Yoha Gallant ante las acciones presuntas que tomaría Israel de atacar a el país de Israel. Y este miércoles Gallant amenazó al movimiento chilibanes Isbola si emprende acciones que lleven a recrudecer la situación lo dijo al diario occidental The Times of Israel dijo el funcionario del ejército de Israel. Tal y como están las cosas el líder de Isbola Sayed Hassan Nasrallah puede arrastrar al Líbano a pagar precios muy altos no pueden imaginar lo que puede ocurrir dijo Gallant a sus soldados israelíes. Eso también puede degenerar en una guerra no es teórico pero es real. Por su parte también el jefe del estado mayor de las fuerzas de defensa de Israel Hersey Halevy afirmó que Tel Aviv es capaz de lanzar un ataque en cualquier lugar de Oriente Medio. Podríamos lanzar un ataque muy rápido en cualquier lugar de Líbano en cualquier lugar de Gaza o en cualquier lugar de Oriente Medio por encima y por debajo de la tierra afirmó Halevy. También dijo las siguientes declaraciones enviaremos un mensaje muy claro a nuestros enemigos que nos atacan a los que en cada discurso hablan de cómo pretenden destruir el estado de Israel. Golpearemos y seguiremos haciéndolo más fuerte añadió el jefe del estado mayor tras la eliminación del líder de Hamas Ismail Hanije en su residencia de Teherán. El presidente iraní prometió que hará que los terroristas ocupen y se arrepientan de su muerte. Por su parte el pasado sábado la guardia revolucionaria manifestó que el país hebreo recibirá resueltamente la respuesta de este crimen y que será un castigo severo en el momento lugar y calidad adecuado. El ejército de Israel este 7 de agosto a la población la instó a abandonar los barrios de Maseya y Sheikh Zayed de la localidad de Beit Hanoun en el norte del enclave y trasladarse hacia la ciudad de Gaza. Las llamadas evacuaciones por parte de Israel han sido reiteradamente descritas por la ONU como desplazamiento forzado del que las familias han sido víctimas en varias ocasiones durante la guerra en curso. Una escalada de conflicto de más de 7 décadas que detonó hace exactamente 10 meses en respuesta al sorpresivo ataque de Hamas que mató alrededor de 1200 personas y secuestró a 250 en el sur del territorio israelí. Las tropas de Netanyahu aseguran que sus nuevos llamados a desalojar partes del norte del territorio palestino se deben a las necesidades de actuar frente a los lanzamientos de cohetes de área por parte del grupo islamista del vecino país. Durante la semana pasada Hamas disparó decenas de proyectiles lanzados, instalados cerca de dos almacenes de distribución de ayuda humanitaria gestionados por organizaciones internacionales, entre ellos la UNRWA. La Human Rights Watch aseveró el ejército en sus redes sociales. De otro lado, también Netanyahu le lanzó una amenaza a Irán en las últimas horas y les dijo que está preparado para la defensa y para el ataque. A esta hora se mantiene la alerta por un posible ataque de Irán en suelo israelí en represalia por el asesinato del máximo líder político de Hamas y Madi Haneyeb. El hecho ocurrió el 31 de julio, mientras el hombre se encontraba de visita allí en Terán y que cruzó una línea roja para la República Islámica y sus aliados en la región, como el grupo chiita Isbola en Líbano y los rebeldes utíes de Yemen, además del movimiento que controla Gaza. Este miércoles el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, remarcó que sus fuerzas están preparadas para responder ante el eventual asalto iraní. Dijo cerca de Tel Aviv, avanzamos hacia la victoria, estamos preparados tanto para la defensa como para el ataque. Atacamos a nuestros enemigos y también estamos decididos a defendernos, indicó el premier en una visita a la base de Tel Aviv and Shomer, cerca de Tel Aviv. Aunque Israel no ha reconocido la letra embestida contra Hamas, en las últimas horas amenazó con perseguir y eliminar a su sustituto, a Yania Zingwar, nombrado en su cargo para reemplazar a Hamas el 6 de agosto y considerado por el Estado Mayor Judío como el cerebro del ataque del 7 de octubre. Las autoridades israelíes continúan en máxima alerta y se preparan para tomar medidas junto a su aliado, Estados Unidos muestra a ello son las reuniones de emergencia en los últimos días a los que asistió el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, el Teniente General Hersey Halevy. Remarco Netanyahu este miércoles, sé que los ciudadanos de Israel estén alerta y les pido una cosa, mantenga la paciencia y la calma, estamos preparados. Si bien inicialmente Washington señaló que el ataque tendría lugar el 5 de agosto, Irán podría actuar en cualquier momento, se trataría de una decisión tomada, una respuesta inevitable. Según aseveró esta semana el vocero de la Cancillería de la República Islámica, Nasser Karan. Washington intenta detener lo que sería el conflicto mayor en la región tras recalcar a Israel como Irán, que los enfrentamientos no deben propagarse aún más. Estamos involucrados en una intensa diplomacia con aliados y socios. Ha comunicado el mensaje directamente a Irán, hemos comunicado ese mensaje directamente a Israel, sostuvo el martes el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Cada vez parece más probable que Isbola ataque a Israel independientemente de lo que Irán pueda hacer, es lo que está diciendo la CNN en uno de sus titulares en las últimas horas, con dos fuentes que están familiarizadas con la información de inteligencia. ¿Qué dice este texto? El grupo combatiente con base en Líbano avanza más rápido que Irán en su planificación y busca atacar a Israel en los próximos días, dijo una de las fuentes. Irán, mientras tanto, parece estar a un lado trabajando de cómo planea responder. Le dijeron varios funcionarios a CNN, un funcionario militar estadounidense le dijo a esta cadena que Irán había hecho algunos, pero no todos los preparativos, que Estados Unidos esperaría ver antes de un ataque contra Israel. Pero dado que Líbano es vecino en el norte de Israel, Isbola sí podría atacar con poco o ningún aviso y ninguna de las fuentes familiarizadas con la inteligencia, lo que no aplica para el caso de Irán. Se desconoce cómo sí Irán y Isbola, el aliado más poderoso del país, coordinarían el posible ataque en este momento, agregó la fuente. Hay una sensación entre algunos funcionarios de que los dos pueden no estar completamente alineados de cómo avanzar. Los ataques se avecinan, sería una respuesta a la eliminación por parte del máximo comandante militar del Isbola, Futsur, en la semana pasada y al día siguiente se cree que Israel habría estado detrás de la eliminación del líder político de Hamas en Terán, algo que no ha confirmado ni ha negado su participación en el ataque allí a Irán, en el que fue eliminado el líder principal de Hamas. Estamos hablando de Ismail Hanilla. Vamos a cambiar de información. El corresponsal de guerra, Yekbeni Poduni, resultó herido en un ataque con un dron ucraniano en la región fronteriza de Kursk con Rusia, informó el canal de televisión en Telegram. Esta es otra de las noticias que está marcando la pauta en las últimas horas, lo que está sucediendo allí en la región fronteriza de Rusia, que limita con Ucrania y la aparente contraofensiva que está realizando el ejército ucraniano. Se está hablando de un corresponsal de guerra, Yekbeni Poduni, que resultó herido como consecuencia de drones ucranianos en la región de Kursk, que ahora se encuentra en el hospital regional. Algunos medios ucranianos lo habían dado por muerto. Según el canal de televisión Rosilla 24, Poduni envió el último comentario sobre la situación en la región de Kursk varias horas antes de ser herido. El 6 de agosto, la región fronteriza de Kursk con Rusia fue objeto de un ataque masivo en su segunda jornada por parte de Ucrania. Se frustró un intento de atravesar la frontera estatal. Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron 26 drones, varios misiles sobre la región. Los ataques cobraron la vida de cinco personas, según el Ministerio de Sanidad ruso. 24 personas, entre ellas niños, resultaron heridos. El general del ejército, Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, comunicó al presidente Vladimir Putin que la operación en la frontera en la región de Kursk finalizaría con la derrota de las tropas ucranianas y la recuperación del control de la frontera estatal rusa. Según el oficial, en el asalto ucraniano participan mil militares. El enemigo perdió 315, de los cuales al menos ya 100 han sido abatidos, además de 54 unidades de armamento, incluidos seis tanques. Aún persisten los combates en la región de Kursk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan su ataque avanzando hacia la central nuclear de Kursk, según los datos preliminares que se tienen por parte de los diarios de Laos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania planean continuar su ofensiva en el territorio de la región de Kursk en dirección a Krupez Kursk atop. El corresponsal de guerra, Vladimir Romanov, está informando que las Fuerzas Ucranianas pretenden utilizar hasta 300 vehículos blindados para esta ofensiva, según la información proporcionada por Romanov. Actualmente hay dos brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Sin embargo, las Fuerzas Ucranianas están preparando hasta cuatro brigadas para la entrada. De ahí hay hasta ocho brigadas en reserva. Los datos indicarían preparativos a gran escala para una nueva ofensiva. El objetivo principal del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según Romanov, es tomar el control de la central nuclear de Kursk. Este objetivo estratégico se debe a la importancia de la instalación para la seguridad energética de la Federación Rusa. La captura de la central nuclear Kursk podría cambiar significativamente el equilibrio de poder en el conflicto actual. En las últimas horas, mucha atención porque se habla de explosiones también allí en Kursk. Los testigos presenciales informan del lanzamiento de misiles y explosiones. Los residentes en Kursk están informando de una serie de poderosas explosiones que están ocurriendo en la ciudad, en las redes sociales y en la mensajería instantánea. Se están difundiendo videos que registran los momentos de los lanzamientos de misiles y posteriores explosiones, según testigos presenciales. Los misiles fueron disparados desde un avión de combate o desde un bombardero. Unos segundos después del lanzamiento, se escuchó la explosión que fue ensordecedora. Por el momento, hasta la hora que estamos grabando el video, se desconocen los detalles del incidente, pero aún no ha hecho comentarios oficiales el Ministerio de la Defensa ruso. En el contexto de los combates en la región de Kursk, entre el ejército ruso y las Fuerzas Armadas de Ucrania, dicen que la situación está provocando cierto pánico entre la población local, especialmente después de que se afirmó que el objetivo de Kiev es apoderarse de la central nuclear de Kursk. Allí, en relación con el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se ha declarado el estado de emergencia. En Kursk, hoy se declaró el estado de emergencia, lo anunció el gobernador en funciones de la región Alexei Mirnov. La decisión se tomó en relación con la necesidad de eliminar las consecuencias de las hostilidades y evitar la entrada de las fuerzas enemigas en la región. Smirnov ha dicho que en las zonas fronterizas en la región de Kursk persiste la situación operativa difícil. La introducción del estado de emergencia permitiría movilizar los recursos disponibles para estabilizar la situación y garantizar la seguridad de los residentes de la región. Romanov ha dicho en las últimas horas que en la ciudad de Zuzna, en la región de Kursk, quedó bajo el control del ejército ucraniano. Como resultado de los prolongados combates en la ciudad de Zuzna, en la región de Kursk, quedó bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es lo que está afirmando este corresponsal. Zuzna, en la región de Kursk, territorio ruso ocupado temporalmente por Ucrania, quedó bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es lo que está escribiendo en su canal de Telegram. Aún no hay declaraciones oficiales por parte de las autoridades ni el Ministerio de la Defensa ruso sobre la información que está escribiendo Romanov a la hora que estamos grabando el video. Aumentó a 31 la cifra de personas que sufrieron heridas en los recientes ataques ucranianos contra la provincia rusa de Kursk, informaron desde el Ministerio de Salud. Según los datos, 31 personas, 6 menores, recibieron heridas por bombardeo de las tropas ucranianas, indica el comunicado. Además, un total de 19 afectados, incluidos menores, fueron hospitalizados y están recibiendo asistencia médica, 3 se encuentran en grave estado. Ya se había informado anteriormente otra cifra diferente. Por su parte, el gobernador interino de la provincia, Alexei Mirnov, declaró el estado de emergencia. El 6 de agosto, el FSB informó de los bombardeos, afirmaron que los agentes no permitieron la incursión estatal, pero otros medios están afirmando algo diferente porque las tropas ucranianas están adentro de la región de Kursk. El presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrikin, ordenó realizar un caso penal abierto por el atentado contra la provincia de Kursk. Persistió en que fueron atacados edificios residenciales administrativos con instalaciones de infraestructura civil. Las autoridades rusas estarían investigando el ataque como un atentado terrorista. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, a esta hora está iniciando una reunión con los jefes de los órganos de seguridad del Ministerio de la Defensa, del Estado Mayor General y del Servicio Federal de Seguridad para tratar la situación en Kursk. En la reunión participan en persona el ministro de la Defensa ruso, Andrei Belousov, el secretario del Consejo de Seguridad, Sergei Choigu, el director del FSB, Alexander Borkinov, mientras que el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, participa en la reunión en formato de videoconferencia. El presidente ruso anunció en la reunión que los miembros del gobierno celebraban en su residencia de Novojo, Garojo, en cerca de Moscú. Putin destacó que el régimen de Kiev ha llevado a cabo otra provocación a gran escala, disparando indiscriminadamente todo tipo de armas, incluidos cohetes contra edificios civiles y viviendas. Putin también se reunió con el gobernador interino de la región de Kursk, Alexei Smirnov, y encargó a las autoridades estatales que ayuden a los ciudadanos en la región para supervisar esta labor. Designó al primer viceministro, Denny Manturov, para esta labor. Tensa la situación, amigos, por parte y parte en Oriente Medio a esta hora, y también tensa la situación allí en Kursk. ¡Gracias!